Febrero en Ciudad Magazine, el verano sigue siendo espectacular. Tardes Bellas, el programa del verano con Caterin Fulop. Febrero en Ciudad Magazine, el verano es noticia. En el show con móviles en vivo, desde los destinos turísticos más elegidos. Y siempre show, todo lo que pasa en el mes más caliente del espectáculo. Febrero en Ciudad Magazine, la caula de la moda, verano. Los especialistas no se toman vacaciones y te muestran los looks de la temporada más linda. En Febrero llega a Ciudad Magazine, una superproducción colombiana que te atrapará de principio a fin. La enclava blanca, el treno, la historia de una joven que luchará por la libertad. Yo soy Victoria, Victoria Quintero. Mis padres fueron quemados por órdenes de alguien. Llega a Ciudad Magazine, la enclava blanca. Fanficción, llega Shaka Zulu, la miniserie. La lucha del último gran guerrero africano, Shaka Zulu. En Febrero, Ciudad Magazine es de película. De mañana y de noche, los mejores títulos para vivir el mundo del cine. Cadera Infernal, Espejito Espejito, El Hombre del Tiempo, Amor Sin Escalas, Los Juegos del Destino. Persecución Inflacable, Terapia Frontway, Fabio. ¿Bailamos? En Febrero hay más novelas, más verano. Seguidnos en las redes y accedí a contenidos exclusivos en ciudadmagazin.com.ar. Febrero en Ciudad Magazine. Todo el espectáculo.